Si estar así no sé tan mal viviendo siempre al margen del mundo Si estar así no sé dejar a un lado todo bien dentro tuyo Si estar así no sé pensar en mí ¿Cuántos pasos podrías dar? Si lo que soñaste un día lo dejas salir Dejas ya de lado lo que te hace mal vivir No es una cuestión de tiempo para poder llegar Quiero entrar de pie con vos No olvides siempre estoy con vos No olvides siempre estoy con vos No olvides siempre estoy con vos